¿Has escuchado hablar de los foros? No de esto. Esta es una de las actividades más importantes de los sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle o Classroom. A través de los foros se da la mayor parte de los debates y discusiones de los temas de un curso. Esta es una actividad asincrónica, ya que los participantes no tienen que acceder al mismo tiempo. Los foros pueden configurarse de diferentes maneras y cada mensaje puede ser evaluado o comentado por los compañeros del curso. Los mensajes también se pueden ver de varias maneras y pueden incluir archivos adjuntos, imágenes, audio y videos incrustados. Con la suscripción a un foro, los participantes recibirán copias de cada mensaje en su buzón de correo electrónico. Conoce algunas características de la configuración y uso de los foros en Moodle en el siguiente recurso educativo. ¡Conéctate con la STAC! ¡Suscríbete al canal!